A los que no me tiran buena onda, igual les mando un besito. Y bueno, nada, voy a continuar con mi entrenamiento. Quiero que sepan que los leo a todos. Muchas veces no contesto todos los mensajes, leo todo lo que me mando. Y les vuelvo a recordar, para los que no saben y quieran comprar mi revista, mi magazine de este mes que pasó, de Playboy 2020 en Las Vegas, pueden poner mis fotos exclusivas, me pueden escribir al privado y les hago llegar la revista por Caipal. Bueno chicos, un besito.